¡Hey! Aquí estamos y ya se armaron las paletas de juguetes. ¡Vámonos! Y aquí estamos armando más paletas para revender por mayoreo. Estas van a ser paletas de juguetes. De juguetes. Va a ser un poquito mezclado de Star Wars, de muñecas, de las blanquitas, de las negritas y de las ardillitas también. Un poquito de mezclado. Aquí tenemos, vamos a hacer cuatro paletas. Tenemos cuatro paletas. ¿Y cómo le vas a hacer en estas paletas? De todos los juguetes que tengamos, que todas las paletas tengan de menos. Ok. ¿Y precio? Voy a ver cuántas piezas salen antes. Vamos a tener precio ya después que ya pongamos toda la mercancía en las paletas. Ya vamos a contar las piezas y ahí vamos a dar buen precio por estas. Entonces, ese es el siguiente proyecto que tenemos ahorita. Armar esas paletas de mayoreo para postearlas para que vengan a recoger. Ok, ok. Ya está aquí el producto final. Ya hicimos aquí cuatro paletas. Estas son las cuatro paletas. Están variados. Con diferentes juguetes. Hay diferentes estilos de juguetes. Hay plush dolls. Ahorita les vamos a enseñar. Entonces, aquí está. Van a ser 140 piezas por 400 dólares. Estas son las que ya están hechas. Y aquí es el, pues decir, como el display. ¿Verdad? Para que le enseñemos un poquito de lo que está adentro. Entonces, va a ver muñecas. Muppet Babies. Va a ver este Star Wars. Va a ver este muñecos de peluche. Gigantes chiquitos. Va a ver de estos aquí. Las muñecas. Princesas. Las ardillitas. Va a ver de estas muñecas con el potty trainer. Y además. También va a ver de las muppet houses también. Las muñecas. Se va a tener un poquito variado las paletas. So, aquí ya está el producto ya acabado. Yo y mi esposa. Aquí las pusimos todas. Todas las paletas tienen lo mismo. Cada paleta tiene lo mismo. Son 140 piezas por 400 dólares. Y aquí están. Alright. So, muchas gracias. A todos. Por suscribirse al video. Al canal. Se lo agradecemos. Vamos a poner más contenido. Aquí en estas semanas. So, quédense aquí en sintonía. Les agradecemos. Y acuérdense que nos den un like. Y que compartan el video. Compartan los videos. Para que siga creciendo el canal. Y pues ya saben. Aquí estamos para ayudarles a todos. Ok. Ahí nos vemos. Muchas gracias. Hay tal compadoni. No vale falta un puro. Bien. No vale falta un road. Bien. Desde aquí tenemos un auto. Hay tal. Mire? ¡Gracias!